será superior a dos mil pasajeros. Comercio, servicios y turismo estima que participarán ciento cincuenta mil micro, pequeñas y medianas empresas en la decimosegunda edición del Buen Fin, bueno, vigésima segunda edición del Buen Fin dos mil veintidós. En entrevista con Milenio, el presidente del organismo Héctor Tejada señaló que esta cifra es ocho punto noventa por ciento mayor a lo que se registró el año pasado. El año pasado fueron ciento treinta y siete mil seiscientos noventa y cinco firmas y tres veces más de lo que se reportó en el dos mil veintidós. Aclaro que si bien no hay un censo específico sobre las características de estos establecimientos, sabe que las MIPIMES son las más interesadas en participar.